Uy, estoy aplastando Está aplastando esto Y Samanka, hola, ¿cómo estás? De Nilsson, primera vez que eres primero Hola Carlos, hola Ozan, hambre no Hola Juan, ¿qué onda? Bueno, dejen, pongo mis audífonos, ¿va? Miren, los amarro de aquí y los paso por abajo del iPad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos Isabot, ¿tú eres Vod? Hola Jaón, ¿por qué tan bravando de malas? Nada, no es cierto ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué no quieres, José? Hola José, bienvenido ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola Liso, hola ¿Cómo está la más hermosa? ¿Quién? Yo Pues bien, ¿y tú cómo estás? Voy a abrir el directo ¿Quién yo? Ahí está Lo voy a poner ahí Hola, bienvenidos ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Hola Mariana Preciosa Sí me dejaron dos tareas Hola André Dienditos apretaditos dice Oye, me dejaron dos tareas para el día de mañana Y pues un poquito de hueva Voy a empezar a calentar poquito Para que no se aburrané O sea, creo que este directo va a ser corto Son las seis y media Siete, ocho A las ocho Hola Lili hermosa ¿Cómo estás? A ver, vamos a jugar un almacén ¿Ok? Mi vida Hola ¿Por qué me dices así, eh? Eh, eh Oiga, bienvenido hasta el directo ¿Cómo están? No se olviden dejar su reacción ¿Qué haces? Pues nada, desenredando los audífonos ¿Qué haces? ¿Qué andas haciendo? Ando un poco cansadita de la vista, la verdad No se los voy a negar Pero bienvenidos Hola Carlos ¿Qué tal? ¿Qué tarde? ¿Qué? Feliz tarde ¿Qué tal tu día? Ando un poco ciega, la neta Gracias Lili, ya te amo Gracias por compartir Ando un poquito ciega de la vista Hola Raycon ¿Cómo estás? Bienvenido Pero pues este no va a ser impedimento Para el stream de hoy Esperemos que nos vaya súper bien La neta, antes de prender Jepey al Pupi y te conectas Antes de prender Pasaron un chorro de Fesotas O sea Literalmente Un chorro Un chorro de cosas De que viene F Y así Pero pues esperemos que nos vaya bien ¿Cómo que a Mimir? Hola Ángel Buenas noches ¿Cómo que a Mimir Sánchez? Ya nada Habiendo una mona que habla ¿De qué? ¿Yo? ¿O quién? O sea Hasta medio hipo Oigan Medio hipo La computadora no detectaba Ni el micro Ni el mouse Ni el teclado O sea Los dispositivos De USB No los detectaba Y era como que Pues bien Es finita Esperen Porque tengo gente abajo Ay, qué miedo Qué miedo No veo nada Eh Dice Voy a ver en ese momento En vivo a Daniel ¿Quién es? Cuatro Contexto Eh ¿Por qué tan temprano? Porque va a haber doble stream O muy temprano Eh Va a haber doble stream Oigan Entonces Pero nada más que este es más corto Uy Hijo de su madre De allá Ya me había brincado Eres malo Vato Les digo Ay El de atrás Hijo de su madre Hola Alberto Hola Jera ¿Cómo están? Les digo Ahorita ya Era de que muy tarde Llegué a la escuela Y así Pero pues sí Dije Voy a hacer un directo O sea No estaba Pues sí O sea No estaba como haciendo nada Y dije Bueno Así estaba haciendo Estaba viendo la tele En la sala Y así Pero pues dije Bueno Voy a ir a aprender un directo Un rato Algo así No La verdad Sí voy a tirar código O sea No quiero jugar sola Eh Raycon dijo que lo invitara Pero pues no lo veo Bueno Ahí les pongo el código Para los que quieran jugar ¿Va? Listo Hola y adiós Hola Es que saben que este directo O sea No sé Siento que esta hora directo Es muy mala En lo personal No me gusta Actualizar A ver Vamos a ver Cuántas vistas hay Eh Esa de azul Azul cielo Miren Estamos 8 en 10 Top de espectadores No voy 9 2, 8, 9 Ok Ya lo voy a cerrar Listo Eh Me acaban de Trolear mentalmente Ay wey No entran Les digo que está muy feo Esta hora Mariana No sé si está aquí No que no aceptaban pues Mariana ¿Estás aquí? Ah sí Sí está ¿Quién es Coco? Bueno Invité a los que tengo Hola Arlene ¿Cómo estás? Hola bebé Ari preciosa ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Ya vine ¿Dónde andabas? Me siento bien peinada Ay me salió un gallo Me siento bien peinada Ay no sé qué onda Hola Un líbic para calentar Ando más mala Que no sé qué Listo Oigan no los veo comentando Están muy serios Otra vez tú Sí Más lo que falta Hola Isma ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué tan tarde? Me caes bien Comprando tacos Qué rico Aquí son las 6 y media O sea realmente Comí como a las 5 No sé qué hora era Cuando comí Creo que eran como a las 5 Y pues O sea Hace una hora y media Entonces todavía no tengo hambre Les digo O sea La diferencia de horarios Pues sí está cabrona Entonces Pues qué les digo Corta ya mucho stream Tengo tareas Tengo tareas Tengo 2 3 Uy qué día es mañana jueves Saluditos Alderete Hola Trunks Tengo 3 tareas Creo O 2 No sé Pero pues no las he hecho Ni las voy a hacer Yo tengo 9.30 Yo tengo 6.30 Sorry por no aceptarte La invitación Es que estoy comiendo Ay no te preocupes Provecho Que comas rico ¿Qué estás comiendo? ¿Qué comes? Oye Hola Brooklyn Tareas de bot ¿Cuál de bot? O sea realmente Tarea de matemáticas Hola Ángel Tarea de Ay no La neta sí Mis tareas Hicen una hueva O sea Pero hueva Pero hueva Hola La neta sí Mis tareas Estoy fijo Sí ahorita Hola Williams ¿Cómo estás? Bienvenida al directo Mis tareas Son una hueva Que tú dices como ¿Esto es real? Oigan Dejen su reacción Los que van llegando La neta Van súper poquitas reacciones No compartan Pero pues sí Dejen su like Por fin No sé por qué van tan poquitas Ni por qué Facebook no está avisando Lo que no avisa Creo que es por la hora Pero No sé Se me hace raro Aún así Se me hace un poquito raro Un M24 Y para qué Un M24 ¿A poco sí Cayó gente? Ya Ya vi Oblígame de una Gracias buena mujer Pues litros ¿Eh? ¿Qué es eso? Litros leí No sé qué sea esto La verdad Ni idea Ni la menor idea En mi vida Lo había escuchado Pero pues No suena como algo rico La neta ¿A quién no quiero? Les digo que la computadora Anda falle y falle Y no sé por qué Pero sí Me ando como preocupadona Va uno tocado Va uno tocado No, no, no Espero Los voy a rodear Me vienen Me vienen Me vienen No, güey Yo pensé que se había metido Au Está aquí No, mami Me fui bien confiada Yo dije No, me vio Se metió Y yo lo agarré Se encuentra No Se encuentra Es que mi vida Ahora ve En mi vida La había escuchado Qué bonita Gracias Ay, a la madre Hola, YouTube ¿Cómo estás? Güey, escucho demasiado El juego O sea, demasiado Demasiado Déjenle abajo Le voy a bajar Un poquito Tengo un control Para bajarle el audio Ahí está ¿Qué streamer Tiene control Para bajarle el audio? Aparte de mí Pues yo nomás Creo que soy La única streamer Loca que tiene Un control O sea, vean Güey ¿Qué pedo con mi control? ¿Quién se salió? Ah, ya Trunks, conéctate pues Si vas a jugar Sacá ese porque Te desconecto Ah, sí Pa' eso entran Si es que tienen Nombre culer Eso fue todo Sí Clutch ¿Para qué digo que no? Sí, sí ¡Hola, Victor! La neta que Ay, no sé Qué pena Nos dio una madriz Ese güey Eres la única streamer loca A ver ¿A quién invitó? Ah, ya ¿Quién es Brian? ¿Quién es Brian? Digan pues Ok Es que madres No avisan nada Eres la única streamer loca Caíste del cielo En mis brazos No creo Hola, fan de Starla Hola, Victor ¿Cómo estás? Cristian, ¿por qué pones eso? A ver ¿Por qué andas de malas? Me siento un poco extraña No sé O sea, estoy como No sé Como extraña Ando como bajoneada Porque Facebook Andando bien Bajas vistas De verdad O sea Las reproducciones Ni se digan O sea No sé qué pedo Empecé el mes Con la pata izquierda Se los juro O sea Este mes Lo empecé Con la pata izquierda Contexto Espérame Te veo al rato Ya déjeme mi cocora Thank you Cuídate mucho Que tengas un bonito día Y come Come bien Come sano Salió uno No mames ¿Quién se salió? Güey Se salió tu compa No mames ¿Qué onda? Es que A lo mejor Porque pregunté Pero pues no fue mal pedo O sea Dije ¿Cómo entró? O sea Pero pues no fue mal pedo No sé ¿Qué pensaría? Se enojó Te dejé sin compa No creo Ni modo No dijo nada El Trunks Ay Trunks Bueno ya me tiro yo ¿A dónde van? Ay no Aquí No me di cuenta Que se salió No mames Y se marchó Hola Hola doctor Hermosa Hola Isaac Conmigo colaborador Ahorita te paso el link ¿Va? Pero hay uno de las estrellas Pero si no puedes Te paso el link ¿No te sale o qué? Aquí por favorito Todos son favoritos Aquí en el directo Todos 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 Ay siendo triste ¿Por qué Facebook me da tan pocas vistas? Chef Facebook Wango A ver déjenlas tapo Siento que eso me afecta mentalmente A mí ver los espectadores Así que sí Yo los voy a tratar Cheo Los voy a tratar Cheo a todos Hola Yo soy tu favorita Lejos Lejos O sea De sí Ahí está Cayó gente A ver Vamos a ir No full rush Porque soy manca Pero campera Jamás No los veo La verdad Doña 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 Aparte De ciega Babosa Son las 300 Bienvenidos a esas 300 personas Gracias por estar aquí Vale el mil Oigan ¿Escuchan muy fuerte el juego? ¿O soy yo? Se escucha de amadres En mis orejas Sigo a varias que juegan Y sabes Todas Escotadas Y tú siempre diferente Ey Muchas gracias Gracias Carlos Y thank you Perseguirme Pues ajá La neta yo sí Está lloviendo Sí está lloviendo Yo nunca mostraría Mi cuerpo Está lloviendo Wey No Si se ve la internet Ya saben por qué fue Y se volteó para allá Es porque estoy viendo Que sí está lloviendo Ah Les digo Yo nunca mostraría Mi cuerpo Nada más como por Por vistas La verdad No sé Pienso que tengo el don O el talento De ganarme a mis señores Sin exhibir mi cuerpo Pero pues bueno Te escucho más a ti Está bonito hacerlo Gracias Thank you ¿Por qué? Pues no sé No me gusta O sea realmente Eso de tener el OEF Tampoco O sea No Nunca tendría mi OEF Nada así por el estilo O sea No juzgo a los que la hagan Porque pues Qué chingón wey Pero pues Yo no lo haría Pues estamos hablando En lo personal Y en lo personal Pues yo no lo haría Yo no lo haría Hay un wey aquí Creo que es Si era El bot tenía un M4 Dice Hola Mario ¿Cómo estás? ¿Una qué? Se te ve bien El color azul Thank you Yo tengo Qué chilo Hola Eric Chido, chido Ey Así muero Valdezmín Ey Thank you No me invita Vas llegando Y andas de tóxico tú Uy Está atrapada Ahí está Madre Lo siento Me salió Andaba mal de pin Necesito componerlo Ah no te preocupes No hay problema Hola José Léeme Suscríbete De cien dólares ¿Tú crees que me ando a pagar? Pagando por Ay no Jamás Ni de gratis Ni de gratis Te lo juro Que ni de gratis Hola Hernán ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Vámonos Vamos a ir a buscar bots Ahorita le damos el ángel ¿Va? Eh ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Gracias por preguntar Thank you Ey Hola Estén hermosa ¿Cómo estás preciosa? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué tal tu día? Oigan La noche Voy a tomar café Como para despertar Y así Es que Acá arriba No Noqueamos Noqueamos Ratera Ay güey Me noqueó un baboso Güey No vale que me noqueó Ah Está en la ventana De acá Ahí Yo sí estoy Como de rápido A ver Esperen Déjenme acomodo Porque Ismael Gracias por tus 10 estrellotas Mi estrella favorita Hola Soy nuevo Ey Muchas gracias Por tus 10 estrellas Y hola Bienvenido al directo ¿Qué bot? Viene un bot Güey Hablando de bot Tengo un bot Aquí O real No mami Yo pensé que era vos Qué feo Sí parecía vos Te lo marqué No veo Se le dejó el brillo Al iPad No Me amas No ¿Qué tal Vasco en la school? Ay güey Puro pinche Sin cuentol No mames Ya no puedo Le voy a dar mapa El mapa de los bots Al chile El mapa No ya Vamos a jugar El ángel El mapa de los bots ¿Qué dice? Trump Ponte las pilas Manco A ver El fantasy Ahorita tiene código Y no entraba No sé que ni empiece En melodías Pero no sé Si está aquí Ok A mí sí A mí sí me amas Tampoco Los quiero mucho Pero amar Es una palabra fuerte Entonces no a cualquier persona Se le dice que lo amas Siento yo ¿No? Digo Gracias por tus 10 estrellas Pero pues No ves O sea Ya las palabras amar O sea No Los aprecio Y ajá Me dejó el cabello suelto No verdad Es que siento que lo trago Muy esponjado Como todo el día Estaba de que nublado Y así Pues trago Hola Trabó el pelo Muy Muy flojito Muy esponjado Muy esponjocito ¿No tienes sentimientos? Pues sí tengo Pero pues O sea Amar es una palabra fuerte Como les digo O sea Ustedes le van a No Pues no O sea Ustedes No Claro Si a mí sí me amas No Los aprecio Y les puedo decir Ay los quiero mucho O sea Porque pues sí A todos los del directo Los quiero Y los aprecio Pero la palabra amar Pues no O sea Es como de Ajá Sí No Me voy a dejar El pelo suelto Mejor Dice El zoom Me voy lentamente Ni te topo Yo ni te conozco Ni me topo Si yo en que andas Ahí en el directo Wango Viejo Wango El zoom Ah Mame Isa Llegó la yetxe A dar reacciones En mis estrellas Yo creo Eso mamona Yetxe Comenta Yo no entro por código Ay Pues esto colap Hola Soy tu fan Hola fan Gracias por ser mi fan Thank you Oigan Me apoyan Con su like Por fin Ok Ya ocupo Concentrarme Oigan No te dolió El golpe Cuando te caíste La verdad Un poquito Siento que me quedó Más Me quedé más Sendeja Pero pues Todo bien Aquí andamos Como siempre Hola preciosa ¿Por qué no comentas Que te valga Si sigo aquí A la vera Órale Voy a tomar agua Yo me estoy Viendo a tomar agua Es que Hola Hugo Siempre que tomo agua Aquí está malísima Es que sabe como A los aminoácidos Del gimnasio Quedó penetrado Ah Está malísimo Santos Gracias por esos Doscientos Doscientos Treinta y uno Léeme para que escuche La yache Hola Brian Pues Te está viendo ¿No? Vamos ¿Para qué quieres Que te lean Jaja Saludos Noches Porque bueno El streamer No es cierto Otra vez Se va a meter La gavia A poner reacciones Mamonas Güey Esa morra Ya la corrimos De aquí hace mucho Y sigue viniendo Ahí de contrabando La enfadosota Nunca habíamos Corrido a nadie De mi directo O sea Ajá Pero pues Ahí ya sí Pues ¿Qué crees? Hola Aldo ¿Cómo estás? Léeme Te dejo de seguir El chantajista Este Adelante No es cierto Vas a perder Tus días Tú sabes Tú sabes Si quieres Perder los días Siguiendo La mejor Streamer De Top Pookie Hola Luis Alberto ¿Cómo estás? Bienvenido No sé Si hay Lo de aquí La verdad Te me olvidó Pero pues Creo que no Bueno Vamos a agarrar Este cargador Porque me va a servir La verdad Yo no hubiese Que haya gente Ahorita vamos a ver Quizá En el del fondo Desvelándome Es temprano Desvelándome La mejor La neta Así soy No te voy a decir Que no Pero pues ya Me voy a poner Las piladas O sea Ya 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 Ahora sí Toca Irnos Full Rú Te hay que Campear Te hay que Campear Doña Hizo la camperizada Un poquito Un poquito Vamos Oigan ¿Por qué andan Tan serios? Real No sé Por eso no me gustan Los streams A esta hora Pero pues ya Mañana aprendo Temprano O sea Se los prometo Que mañana Empiezo a aprender Temprano Me siento extraña Me siento como Pelona A ver Me siento pelona Amarillo Pésima combinación Ya cenaste No Pues es temprano Son las seis y media Ya de primero Hola Jesús González ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Oye Acá hay gente ¿No? Creo que sí Hola Daniel ¿Qué onda? Creo que Porque Suerte ¿Ya te vas a alargar ¿O qué? Qué bueno Porque ya me tenías Harta Me tenías Hartísima Rara ¿Rara qué? Me veo rara Oiganme ¿Regreso a los audífonos O sin audífonos? ¿Ustedes qué dicen? Es que la neta Yo creo que cambiar De audífonos No es opción Porque me veo bien fea Con otros cascos O sea Si tengo más cascos Pero pues me veo bien fea Sí voy a aprender más tarde Obviamente Nomás que ando cansada No he descansado bien Ayer me dormí temprano Ayer me dormí temprano Y me levanté Que un poquito tarde O sea Dormí muy chingón Pero pues Hoy en la escuela Si estoy como pesadito Me puse las pilas Y todas las Tareas Y dice Hola Progresé Hola Jesús ¿Cómo estás? ¿Puedo jugar? Claro que sí Quizá eres celosa La verdad sí O sea Pero Sí soy celosa Pero pues no mucho Siento que ahorita Ya no mucho Pero pues es que Obviamente O sea Yo siempre he dicho Hola Freak Hola Santos No sé O sea Pues siento que antes O sea Si la persona Pues te da motivos Para que seas celosa Pues obviamente Vas a ser ¿Sabes? Pero ahorita Yo creo que no soy celosa Y o sea Pues el niño Que me gusta Y así Pues no me da Como motivos Para ser celosa O sea No Me da toda la confianza Entonces Pues en este punto De mi vida En esos momentos Pues no No me siento Una persona celosa Pero pues Si soy celosa En cuestiones de Ah No sé De que si hubiera Otra niña Pues no mames Me encabrono Pinche día culero Pero no tanto Como mi ex Eso mamona Buenas Cristian ¿Cómo estás? Ya no soy celoso ¿Por qué? Debes de ser celoso No, no es cierto No la sé Parece falso Te lo juro Te lo juro Apaga y prende En 17 años Voy a hacer una ahorita Nada más O sea Igual Siento que están Un poquito Baja las listas Y prendo 9 y media ¿Qué hora es ahorita? Las 7 Ok Vámonos Full rush Qué bonita León al 10 100 Estás ¿Qué? No entendí Le atinaste Todo al menos La última bala Y te lo robé Me perdona Sorry Ok Eh Llegó un carro ¿Dónde? ¿Quién te noqueó? Aquí No Me llega uno por atrás No Ahí donde está mi caja Está uno Voy Está en la antena ¿No? Voy a llegar a revivir La puede meter un crítico Bien Que no se le va a olvidar Este Qué miedo En cool ¿Cómo? Ah ya Sí No Yo Hice chivas de América Ninguno Me da igual La verdad No han venido Los altos mayores No No les han No les han puesto El internet En el asilo Y ninguno Eh Ninguno No más Pablo ayer Pero pues No No más Pablo tenía datos Dale Dale Vanayetze Dale Y se le vas a Tigres No Me da igual La verdad Voy a ocupar a revivir a la antena Pero pues están esos dos güeyes Ok Mira ya fuiste No mames Avisa Me van a funar Me van a funar Léeme Pues dices lo mismo Ya cambia de tema De De comentario Güey Y la web va a leerte Cuando pones lo mismo La neta La chingada Güey Mis botones no me dejan Deja a revivo primero Es más rápido Es más rápido No Mis botones Es que Vieron como se cargó Empecé a revivir Esta madre Ay no Ya no juego No Es que botones A ver Dejen los cambios Güey Siempre es la misma chingadera Con ese botón Dice Sol Leme No No te voy a leer Si pones lo mismo Eh Por cierto Ayer te esperé Pero prendiste Y a tarde Es que me bañé Mi novia Cáncero Cáncer me rompió el corazón ¿Qué novia? La 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 que me cae mal La P A ver Dejen capir los controles Eh A ver ¿Dónde está? Miren El de cargar Lo voy a mover Para acá El de revivir Ahí Ok ahí Listo No mames Que coraje La verdad Ya llegó la gente La gente En fiel Uh Uh Anda agresiva Ja 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 ¿Por qué pone eso? Contexto A ver Voy a Listo Listo ¿Cuántas personas Somos? 26 Güey Qué besota La neta No lo voy a olvidar La manqueada Que acabo de dar Oigan Tres reacciones Y vamos a las A las 100 Dejen su like Por favor Si no lo han dejado Por favor Please Hola guapa ¿Por qué tan temprano Va a haber doble? Le verás el horóscopo No los han subido Dolía Porque al final No le di mis 50 pesos Por botarme O sea Todavía tenías Que pagarle ¿O qué? Hubieras Que te pague Lo del psicólogo Dile A mí la neta Si el Paulo Me rompe el corazón Le voy a decir Paulo Págame el psicólogo Deja el tóxico Ay güey Ya Tú Pones lo mismo Ya te dije Da huevo Leer los mismos comentarios O sea Más a decir Soy nuevo Naruto O sea Pones lo mismo Da huevo Leer lo mismo Mira Y te voy a leer Nomás Para ver Que mamada Pusiste Tú y yo Somos buena pareja Mira Te digo Ay no Y lo hice Mi chismamada Y lo hice Porque no estoy jugando No hay vistas Nada que ver Y ahí lea a mi ex Que me olvide Jamás ¿A poco todavía? Ah Tu ex Diana A esta hora A esta hora Si puedo cumplir Con mi función De mod No Tú dices No gracias Thank you Pero en él Estamos bien así Recuerda que en esta vida Todo se paga A ver Págame los 500 pesos Que me quedaste Debiendo ¿Cómo estás hoy? ¿Sabes? ¿Ando amarga hoy? Estoy fudiosa ¿Y cuál es tu comida favorita? El sushi Me encanta el sushi Me encanta Me fascina el sushi Me encanta A mí no me gusta A mí me encanta Gracias La mejor Thank you Me encanta el sushi Me encanta Me encanta Podría comer sushi Todos los días de mi vida Y siempre digo lo mismo Pero real Sí Real 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 Sí Oigan A la ese cabello Me peiné Está lloviendo Y está muy Pues muy húmedo ¿No? Y traigo el cabello Muy esponjado Hola Lilías ¿Cómo estás? Bienvenida al directo Compartida Gracias Preciosa Y muchas gracias Guapa Hola Alejandro ¿Cómo estás? Anda muy serio Chaslo Neta No te da Creo bien aquí Que no tengo arma Tampoco tengo arma Deja Busco Un rapita No No hay armas No hay armas ¿Qué pedo? ¿Por qué no hay arma? Ay me fui Queen hay un arma Hola Brian ¿Cómo estás? ¿Eres amiga de Pau? Pues no De que amigas 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 Pero me caí Súper Súper bien O sea Pero pues no No somos amigas Pues nunca hemos hablado Y sabe ¿Te gusta el sushi? A mí no me gusta Me encanta La verdad No te dolió Un poquito Me quedé más Sendeja de lo que estaba Pero Pero todo chido Todo chido Todo bien Ay Ay hay patas Hay patas aquí Hay patas Ya te vas a comprar Oye ¿Cuándo sale el iPhone 14? Estaba viendo Porque Diana me lo etiquetó Y no mames O sea Es una preciosura Pero pues no lo veo necesario No sé Estoy dudosa O sea Porque al final de cuentas Pues el iPhone 14 Pues sirve para lo mismo Que el 12 Que todos La cámara Pero pues Estéticamente O sea Está muy precioso 16 Ya se puede comprar Pues va a tardar en llegarte ¿No? Ya tengo O sea Y luego va a estar bien caro O sea Como 40 mil No La verdad No lo voy a comprar No No creo O sea No No lo voy a comprar O sea Sirve para lo mismo Voy a esperar A que pase más tiempo Y Ajá Porque pues sí O sea No sé No lo veo necesario No lo necesito Sale Oye hermosa 1500 no es nada Güey Tú ganas en dólares O sea Tú ganas en dólares O sea Tú ganas en dólares Dice Ese iPhone Ese iPhone va a costar El ojo de la cara Qué bueno que ya tengo Para comprar el 6 Hola Yair ¿Cómo estás? Y es que les digo Si eres de Estados Unidos O algo así Pues no hay pedo O sea Te lo compro así Como si nada Pero pues no mames Los que son de México O sea Ponle Te pagan O sea No sé Como ¿Cuánto a la semana? Güey No sé Pero si es una chinga Como 3000 a la semana Yo creo La que pega Así sale La manquí un poquito No la neta No Está bien caro O sea Después quizá Pero por el momento Creo que no ¿Cómo llegan WhatsApp? Ahí te agrego El grupo de Collapse ¿Va? Dejaba tarea Va Preciosa Te apuras ¿Eh? Regresas Güey No mames Le di un chingo De críticos ¿Vamos? Le di un churro De críticos Ando jugando Con Katy Y ahorita Venimos Prepárate Este Va Mucha suerte Que no les vayan A ver Cincuentones Pero medio risa Si yo compré El iPhone 14 Debería vender Un riñón No me gustaría Para comprarlo Ey ¿Dónde venden Riñones? Hola Reicon ¿Dónde venden Riñones? Porque me van Destorbando uno Como que me van Destorbando un riñón Esas 35 personas Dejen su like No No compartan Es un chingo Tarea ¿De qué mataría? No le atino No le atinaba Al puntito ese Ahí cayó Güey Ya revivieron Ya revivieron Ya cayó El vato Pero podemos ir ¿No? Podemos ir Vamos Todos allá Juegamos Sí Ya somos dos Ahí me estorba Uno ¿Cuánto te harán Por un riñón? O por un pulmón O algo así La niña sin Ay 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 Sin pulmón Pero con iphone Güey me va a noquear El baboso Me va a noquear Al ahí Los caballeros ¿Dónde fueron? Veo puras niñas En el stream Es la hora Ya corta Antes de que venga Mi grano En el culo No mames Si es Voy a intentar Llegar a las casas De allá Quiero un hígado Hoy no se habla No hoy no No se habla De Bruno 15 mil dólares A la madre Si me anda estorbando Uno Güey No creo que paguen Tanto La neta No creo O sea No creo Se me hace muchísimo Dinero ¿Dónde los compran? Ya para de mami Ey Si me anda estorbando Uno Ey 150 reacciones Thank you Los adoro Gracias por estar aquí Los Quiero muchísimo No mami Se me hace mucho Quiero vender uno Me anda estorbando El corazón Me sanó A supervivir Si no eres corazón Ya van rotando Van a llegar A la iglesia Por allá Va uno corriendo De hecho Yo voy a cruzar De una vez Bueno ¿Te han roto Te lo dejé? Uh Sin arreglo Uh Qué triste No mames No me quiero ¿Quién te no quieres? De la iglesia Voy a vender mi hígado Ahí les digo Cuánto me dieron Por el hígado No creo que den mucho O sí Porque qué asco Un hígado De arriba del techo No Voy a rodear ¿Quién nos está matando? Oigan No marcan No están en la iglesia No mames Tienen el dulce No No hay ¿Dónde se pueden vender? Pues lo que estamos preguntando Si alguien tiene informes Páselos Porque pues todos queremos El iPhone 14 Todos andamos detrás Del mismo objetivo iPhone 14 No lo veo Ocuparme a revivir No mames ¿Para cuánto las ventas De patas? Será Miren Si vendo patas A 100 pesos La foto ¿Cuánto vale El 40? ¿Y qué vale El iPhone 14? Entre 14 14 mil A ver Calculadora Calculadora 14 mil No ¿Cuál 14 mil? Ay no Me van a afonar aquí ¿Cuánto vale Las patas? Digo Bueno Ponle 40 mil 40 mil Entre 100 No mames Ocupo venderle A 400 personas Mis patas No mames Qué buen negocio Ahora todos somos Somos ser donadores De igas Corazón Y toda la madre Pues sí Pero con iPhone Hay matas Que sí les gustan Las fotos A la madre 50 mil No creo Se me hace muchísimo No creo Pero quién sabe No No creo Que tanto Pero sabe Si ven Fotos De tus Pieces Hay uno Que pagaría El triple Por una foto De tus Pieces No 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 voy a vender Es mame Es mame No voy a vender No Ya no Y yo acá Considerándolo No 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 Yo tengo El iPhone 12 Lo voy a cambiar Por el 14 Pues No sé Qué bueno Qué chingón Me lo presas Para tomar Para tomarme fotos Compró mi bochito Exacto La neta Sí es muchísimo dinero O sea Sí está dudoso Pues Porque Que vale la pena Pues vale la pena Escuchaba Que por telegrama Anet Saludos Pues ni idea La neta Ahí sí que nunca No sé De esos negocios No quiero ¿A poco hay gente Ahí en la montañita? Que marcaron A ver si Me concentro Tengo 21 años Tengo 21 ¿Soy chiquita? Eh ¿Hasta un only Enseña? No La neta O sea Siempre les he dicho eso Yo no exhibiría Mi cuerpo Güey Llegó un squad Si pueden venir Vengan Para robar Aquí Yo no exhibiría Mi cuerpo Y pues no O sea Luego el OF No es opción Ay Güey Está tirado Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Viene el otro Cae Vienen dos Son de otro team Eso El último Viene atrás Va a revivir Atrás de la pared Ahí te va de frente Te hizo drop Oigan Está el último aquí No revive Va a revivir Me robaron mi kill A la chingada Somos pura morrita Así Hola que haces Campeando Cuántos somos Cuántos espectadores No los he visto Llevo gente a la montaña Voy a ir a revivir No güey Llevo gente a la montaña Llevo a revivir ¿Dónde lo queaste? ¿Dónde lo queaste? Ay Estaba aquí Atrás de la bar Del mamón Campero Güey No se veía Por la momia No mames A ver Ah Pinche campero Meterse yo Ja ja Ya me voy Me siento incómodo Con tanta niña Va Va Oye Meterse yo Bien feo Ese vato La bonita No lo había visto Pero Fui X X Son machados No me agarra Esto Júntale bien Hola Edward ¿Cómo estás? Estuvo buena esta partida Pues sí Pero no hablan Me siento extraña Hace falta la de Katy Y la Diana Para reírme un rato No Está bien serio El chat De hecho O sea Van 330 comentarios Cosa que nunca Pero también Reproducciones Van súper poquitas Y es que De alcance ayer Me dio una miseria O sea Realmente No sé si es Facebook Yo creo que debe ser Facebook Y luego está lloviendo Un chorro Y es que también La hora Saben Como que Esta hora Pues no les gusta Yo creo que Lo va a la última Y ya Le doy la última Y me voy a No sé Me voy a ir a bañar Yo creo Es que no me quería bañar Pero No me quería bañar Pero pues sí Me voy a ir a bañar O sea Le doy la última Me baño Luego se No vuelvo a prender Voy a prender Como a las 9 y media Porque cuando prendo O bueno A las 9 Pero normalmente Cuando prendo a las 9 No Como que no da muchas vistas Igual Pero bueno Sí prendo a las 9 Bañate Hola Leiza más chiquita Te quiero mucho yo Extraño Leiza más chiquita Güey Qué ganas De volver Esta chiquita La neta O sea No sé Qué extraño Necesito No te bañes Mejor ahorra agüita Y prefieres que apeste Hola Kale Pelos de resorte Lo que pasa Es que Estar a muchos Están trabajando Hola Leo Salúdame Primero que nada Saludos ¿Y tú qué onda? ¿Estás trabajando? Ok O ya saliste ¿A quién engañas? ¿Vas a prender Como a las 12? No Hoy no Hoy no De hecho tengo tarea Pero pues Estoy acordándome Que me dejaron Pero pues Ni modo Ahorita la hago Nada más que no tengo Hojas blancas Tengo tarea De por sí Me sudan las axilas No A mí no me sudan Fíjate Tira código No sé ¿De qué quieres jugar? No sé Habla de Bruno Me invita así Nomás te eches Perfumito Tranquil Huelo delicioso Extraño a mi mamá Alexia Ay no Ni la invoques ¿Tú cómo estás? Súper bien ¿Y tú? Hola amigo 3 Oye ya salen tus comentarios ¿Cómo estás? Ya salen Me alegro Me alegro No sé Habla de Bruno No 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 Es día 7 del mes Oigan Hola Tukis Mandarás código Te dije ahorita Que te conectaras Y te valió Madre No estabas conectado Te valió Raycon Y ahí anda No te conectaste Un baño de perfume Uy Yo sí me baño de perfume La neta Porque podré Ser lo que quieran Pero apestosa Jamás A la chingada Lo noquí Wey No mames No mames ¿Qué es? Rusha Rusha Está el último aquí Trae crítico No mames Ni siquiera sé Donde me dio No a la chingada No tengo balas Wey No tengo balas Vente 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 Aquí está Ven Trae crítico Ya 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 No tenía ni una bala Si no se le hubiera matado Ay Lo que pegas Isa ¿Quién está noqueado? No Es Mariana Hola Isa ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Y esa pro Saqué mi lado pro No sé por qué Siempre entre más vistas Tengo Más la manqueo Como que son los nervios Estás hermosa Gracias No sé Quizás sean los nervios Los que me traicionan Pero Siempre Siempre Entre más vistas tengo Irá yo Soy más manca No sé Habla No 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 Ya me voy Ok Ahorita adentro No mames ¿Viste lo que hice? La verdad Me rifé Y no pueden decir Lo contrario Oigan Dejen su reacción Llevamos Cuatro Llevamos Cien Ahí me traicionó Mi ex ¿A quién? ¿A ti? ¿Al tú Fuera de la cuenta ¿O quién? No sé Habla de Bruno No 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 He estado ocupado Haciendo Haciendo ¿Qué es más importante Que jugar conmigo? Pregunta seria Voy full rich Voy full rich Eh vámonos full rich Ok Vámonos full rich Eh Sí miren Me enseñas a jugar Obvio O sea Tú tontita ¿Quién dice tú? ¿Quién dice tú? Mi hermana ¿Tu hermana qué? Contexto Ey no mamen Comenten Se siente raro El chat así todo Miren Voy a hacer lo que hago Si dejan de comentar Voy a Dejar de hacer directos Por Una semana De castigo Para que regresen Y me extrañen Para que regresen Y que me extrañen mucho Ok ¿Qué es más importante? Ah bueno Ah está bien Se acepta Está bien eso Obviamente Ir a tres botiquines ¿Cómo hay loot aquí? Se rellenos dos En una semana Ah mamoncito Esa cuenta es del sucro Güey Nadie comente Sí Que se largue Va a ser Brunando Esta me macho Y se macho Ya estuvo arco Hasta nunca Adiós vaqueros Así de huevo Chiva Es que pues Bueno Mientras preparo mi cena Y aunque me quemé Estaré comentando ¿Qué estás haciendo? Hola Saludos A la más hermosa A mí Gracias No es todo ¿Qué decís? ¿De qué o qué? Se me cuida Ir al Ay Qué coraje Adiós vaqueros Y se macho Ya estuvo arco Le llamó La anita me da mucha curiosidad Saber de quién es la cuenta De De Fanda y Zambar Tomando agüita Hola Mentiracho ¿Qué haces tan tarde? ¿Cuál tarde es temprano? La curiosidad La curiosidad Me mata Y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime Cuando En guagua se quedó Ah En la guagua se quedó El olor De tu perfume Tare una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une ¿Qué canción estaba cantando? 50 y Ella sabe Que está Buenotá Y no lo presume Dije la más hermosa ¿Quién yo? Hola Bomboncita Tú no te enamoras Va No hombre Si ando bien en culas Bien clavadera La que dijo La que Bueno Te pintas Si Poquito 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 Muy poco Yo sí sigo en el trabajo Isa Mucha suerte Leo Y ando viendo el directo Aquí No manches Eso es el apoyo Que necesito Que anden Chambeando Y vean el directo Que estén Haciendo tareas Y vean el directo Que hagan lo que sea Pero que vean el directo Tú no eres bebecita Tú eres bebetota Le gusta Nutrido Cuando es Si el novio No sirve Una lobota Ya no me la hace No hay nivel Pina No Quién sabe por qué Anda enfermo Anda enfermo Le llevo Cobijas Pa' que todo el mundo Vea lo rica Que tú estás En la calle Ando suelto Pero por ti Me quito Yo estoy llegando A veces Qué asco Te hacen barrar Si tú me lo pides Yo me perdonito No Yo cuando trabajo Me preven a agarrar ¿Dónde trabajas o qué? Es que si trabajan En la oficina Güey Pónganse audífonos Y vean el directo Hola Joshua Sí, sabía que estaba enfermito Que esté pre Viernes por la noche Pero comentando Obviamente ¿A poco estás pre? ¿A poco estás pre? No va a ver Y el pizza Pelo con palta No, no con palta Y el pizza El pizza No sé No ha venido Y entró a la escuela Me tengo que ir Va Cristian De peda Pero viendo el directo Esto mamona Internada Pero viendo el directo Pa' que todo el mundo Vea lo rica Hola Liz Guerra ¿Cómo estás? A ver Den más ejemplos Oigan Dejen tu reacción Me voy a dañar Dejar el directo abierto Así de huevos Va Va No te entiendo Nada Ni la anexo Para viendo el directo ¿Sabes por qué Llegaron la cebolla? Porque la cortaron Y está muy triste Está triste Pobrecita la cebolla La cortaron Oigan Tafuyosha Los que trabajan Pónganse audífonos Y vean el directo Y para textear Métanse al baño Que metan el teléfono A la mochila Y al maletín O que lo abran ahí Si están en la computadora Que lo abran ahí En la computadora Y sus jefes No se van a dar cuenta Si están trabajando O si están viendo algo Pues Nomás se abran en otra ventana Y ya Y ya la armaron Ya la armaron Pero no gritos Es que me da pena Que te escuchen Así de loca Como el otro día Güey Que el gamez El gamez me ponía En su trabajo En la bocina Y yo me ponía a decir Llévele Llévele Pásenle Hola Santiago ¿Cómo estás? Bienvenido al directo No olvides seguirme La hice en Nutella Ando en el gym En trasero Rutina Te veo Ay Si es donde se apoya No sé que sea La verdad Eso Mil de diez Esquite Si vale elote En la calle Ando suelto Pero por ti Me quito Si tú me lo pides Yo me porto Monito Subo a selfie Para que vean ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa Se me perdieron Güey Pintamos toda la casa Estando en misa Los domingos Pero bien O la repetición ¿No? Hola Belito Bienvenido ¿Cómo estás? Quizá No te baño Si me baño anoche Me baño anoche Pero pues hoy no O sea es que me baño En las noches Digo ¿Para qué tanto baño Me voy a desgastar? Pues nomás me baño En las noches Antes del directo De la noche Pero pues no sudo Ni nada Entonces no es como que Ay me voy a sudar La cola O algo así Pues no A la chingada Lo bajé creo Creo que lo maté Güey No estoy segura Bueno vamos Isa Mandé Mandéme Mandéme Yo me baño De eso Tres al día La neta No sé O sea yo antes Me bañaba dos veces Pero no me gusta bañarme tanto Me bañaba Porque antes No podía aprender directo Si no estaba O sea no sé Me regalas un beso No mando besos No podía aprender directo Sin bañarme Porque me daba mucho sueño Y siento que el baño Me despierta pues El baño me despierta Pero Me bañaba en las En las mediodías ¿Así? La bañaba de otra casa Me bañaba en la mediodía Y me bañaba pues Antes de aprender directo Yo nomás Esto aguanto un día Te apesto la cola Hola Dario Y ya ahorita Por ejemplo Si me baño De que Pues sí Una vez Pero pues tampoco No es como que me anden oliendo Entonces pues Digo no hay pedo Me gusta el gráfico Que tiene Se ve bien Gracias Oye Thank you Es neta que Te va a flojar a bañarse No Pero pues Gracias Dario hermoso Te quiero más Preciosa ¿Por qué en este mapa Se hacen tantas kills? Puro bot No mames Este mapa es de calentamiento Se los juro Puro bot ¿Qué hice? Qué hermosa Gracias ¿Puérate música cuando te bañas? No Según yo me baño rápido Pero cuando llego a poner música Tardo un chorro Entonces No, no pongo música Cuando ando triste Sí pongo música Ese va a ser mejor dropshop Que yo Sí soy A mí no me salen los dropshops Ahorita que a alguien Le voy a hacer dropshop Es que no me salen La neta O sea Pongo música Cuando ando tristona O así Como para Para ambientarme ¿Saben? Pero pues no No pongo mucha música Estás lejísimos Si tú me lo pides Yo me porto monito Tú no eres bebecita Tú eres bebesota No veo a nadie No los veo Carlos Chávez Gracias por compartir el stream Gracias Te voy a escuchar Ay, qué bonita Hola Iván ¿Cómo estás? Bienvenido Quiero café O algo así Oigan O sea Se los juro Tengo un chorro de ganas De tomar café No sé Y yo ni tomo café Pero pues hoy sí tengo ganas Y se te afectó la pandemia Económicamente O sea Siendo honestos Creo que me beneficio Porque yo no hacía directos Yo no trabajaba Yo nada pues Y yo siempre les he dicho Hola Tao ¿Cómo estás? Gracias por esos siete meses de colaborador Muchísimas gracias Ah ¿Cantas las de Batfone? ¿Entendés? ¿A poco tú no escuchas Batfone? ¿Tú quieres? Hola Es knife Pero ¿A poco si le haces Sniping a Joss? Ah, les digo Yo no trabajaba Yo no generaba ingresos Yo estudiaba Y cuando empezó la pandemia Pues Me beneficio ¿Por qué? Porque Después empecé a hacer directos ¿No? Y pues yo no sabía Qué iba a ganar Ni nada Y pues con las estrellitas Pues si te dan el dinero Entonces me beneficio Y pues la neta Muchas gracias Por todo el apoyo O sea ¿Qué les digo? O sea No hay palabras Que pueda decir O sea Gracias por todo el apoyo Que me dan ¿Saben que los quiero muchísimo? Ay Ay Asco Hola Cajos ¿Qué? Martínez Clarita Bienvenida Es a U Hola Un cafecito La de estas horas Uf Pero está lloviendo Si está mandando código Ahora generas ingresos Con dos sencillas aplicaciones ¿Qué mamá es esa del anuncio? Amiga Ford Estaré callada Frequeando Ticueme Ticueme Más amigo Curro ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo tarea o qué? ¿Cuánto tiempo tienes En directos? Dos años Dos años Consejos para hacer stream Sé tú ¿No intentes ser alguien más? Es todo Es lo único que voy a decir La esencia La esencia Te caracteriza muchísimo Que antes de conocerte Tenía miedo de comentar Pero pues no vale Porque comentas En una cuenta fake Me gusta mucho tu voz La tienes aguda Pero como ronquito A Martillo le gustaba Burris Listo Se salió alguien Le damos leve La última Ah es del Gabriel Hola Gabriel Hola Gabriel Ya me voy apestosa Qué milagro Hola ¿Cómo estás? Apestosa Diciera que no se baña Al rato Al rato regresan Al stream de la tarde Pero Ok A las nueve Va De hecho No sé si se me viene El maquillaje O volvérmelo a hacer Pero me quiero bañar Para ya no bañarme Mañana No ando organizando No ando organizando mi mueble De material ¿Qué es eso? Hola Juan Calé Manda código Ahí Se desconectó la Mariana Ni modo Se marchó la manca Haz el rey con No sé quién se delantra Police Vaya y ponte la pijama de vaca Y listo Es que la pijama de vaca Está guardada Es el problema Pero no Tú no eres bebecita Tú eres bebesota Está rara Oigan me duelen las orejas Bien feo ¿Qué opinan de que me duelen las orejas? Invita a la QLA Ay anda tirándome hate Son bien rápidos con los colegios O sea que sí Entraron de volada Gracias por entrar a los códigos Tan rápido Sí Ana te gusta la pijama Es que sí me gusta O sea sí me gusta Pero está guardada Te lo juro Está en una maleta Porque Pues sí Está en una maleta guardada Con la ropa de tiempo de frío Se trabó el stream Ya valió Madre No Se trabó Se trabó ¿verdad? Me sale trabado Voy a ver Sí ¿Puedes ver por favor? ¿Qué? Se fue fudiocha Ya Ya volvió Es que está lloviendo ¿Ya volvió? No sé si volvió Espera un momento Un momento No quiero hablar A la desgracia De que no me escuché Escuchó borroso No ¡Ey! Estamos de vuelta Sí ya volvió Me asusté Queda uno nomás Es que no hay internet O sea está lloviendo Y volvimos a la normalidad Y de nuevo los gritos Pensé que te iban a matar La verdad Dije tremendo manco No Lo que pega Ah la madre Este bata tenía luz Ah lo baboso ¿Dónde hay uno? A ver Dame cover Le di en las patas ¿Cuántos de que me matan? ¿Cuántos de que me matan? Ayy Victor ¿Qué pido güey? Se hizo un desmadre No mames Bueno vamos a revivir Tire mi B4 No me la roben Bueno voy a ir a revivir Oh no me roben a mí Reacciona a la foto de la doctora ¿Cuál foto? ¿Soy una foto nueva? No la he visto 6.57 días ¿Qué opinas? Que no se unió Ni la mitad de esos días Eso opino Hola Martín No se unió Ni la mitad de los días O sea Es que da risa cuando dicen No mames Ya tengo tantos días En la página güey Puedo ponerme a seguir A un chingo de páginas Y se va a hacer Un chorro de tiempo Pero pues nunca O sea si nunca vienes Pues se anulan ¿Sabes? Gastando humos Porque pues hay Ya reviví Está reciente la foto Ahorita la veo De hecho Sí a ver Es que no Tuve que parar el internet Porque no me agarraban Se me trabó Acuérdense Tú no eres bebecita Tú no eres bebesota Oigan Voy a limpiar mi cuarto Lo que pedo Sisa Hola Kevin ¿Me dieron hoax o qué? No me salen Oigan Si me dan hoax Díganme Porque están bulleados Aquí Kevin Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Let's go Vamos Campero Lo que pegas Issa Güey yo no me llegué A rematar ahí A rematar caja Iránome si Esta murra Era bot No mami Este no era bot Se estaba tirando puños Este venía a la antena A revivir Y adivina ¿Qué le pasó? Y se marchó Y se marchó ¿Por qué andas tirando molo? Y se marchó Y se marchó Tú eres la famosísima Isamard Pues dicen Una parte de mí sigue siendo la Issa La otra Nada Si soy Si soy Hola hermosa Hola Francis Tan mal me caes Que no te sigo Te voy a banear Verás Iba a revivir Y ya no pudo Iba bien feliz Estás tirando puños ¿Vieron? Acá hay gente Y ese güey Iba a revivir El que mate Les de 50 Un momento Es bot creo Hay mucho bot Me emociono con tanto bot Tú eres mi pro Obvio Obvio ¿Te enseño a jugar o qué? No mames El otro día vino alguien al directo Y me dijo Issa No, no, no Hay uno por aquí cerquita Y el otro día vino alguien al directo Y me dijo Desde que te veo jugar Desde que vengo a tus streams Me volví manco Me dijo Y yo qué Si es mamón En el techo no quiere No, no quiere Los noqué El que quedaba por aquí Estaba como por acá No me dieron mi kill Del techo ¿Dónde estará? Evato Bájate del techo No Yo no llueva Va aquí No me lo han dado Esa no es ¿Y mi kill? ¿Te pasó el que te dijo eso? O sea, sí me la creí Porque pues Puede ser, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí! ¡A la madre! ¡Qué miedo! Me robaron una kill Pinches ratones ¿Y si hay este elemento? ¡Ay, sí! No, no nos besamos Pero sí vi el iPhone 14 La neta, o sea Ay, no sé Es que está preciosísimo Pero pues no sé O sea, ¿cuánto vale el iPhone 14? A ver Precio iPhone 14 Precio iPhone 14 El nuevo iPhone 14 A ver, aquí está ya Ya salen en la página de iPhone, ¿eh? ¡Ah! O sea Uy, el de 6.1 pulgadas y 6 El plus mide 6.7 A la chingada Está bien grande Ven por atrás No, mami Está precioso No ¿Dónde venden riñones? Grande y extra grande Oye Si te vienes atrás de la barra Te puedo dar cobrir A ver, ¿dónde está? Acá Un estuche Ver el evento No, es que sí están muy bonitos 21.000 el normalito, dice No me sale No me sale el precio ¿Quién te mató? Allá va No lo revivan Ahí déjalo Ahí déjalo Sí alcanzaste Sí, sí alcanzé No me sale El En sí El Ajá El plus En dólares cuesta 1.200 ¿Pero el plus? No creo Yo creo que más No, 1.200 Bueno, con los taxos Serían como 1.300 No, no me salió No me salió No me sale aquí el precio Eh, casi en Tabi Que va a estar el plus Equivale a un riñón El 14 Pro Max Cuesta 1.500 A la madre No, es que está caro O sea, 30.000 pesos No mames Es que les digo O sea Pues sí, si ganan en dólares Es fácil Pero pues no mames Estamos en México Me quedo con mi Alcatel Sí Vendo iPad Cambio iPad por iPhone Empeño mi iPad La neta Sí la cambiaría El iPad por el iPhone Fácil Cuesta lo mismo Que el iPhone 13 No les sirvieron nada Yo tengo el 12 Y yo no tengo el 13 Somos humilde Mándame unos hotkeys Por Didi No mames ¿Quién vende hotkeys en Didi? Hola Cristian ¿Cómo estás? Pues está caro Deben de aceptarlo O sea Mira ya lo mataron Qué manco eres No, tengo los 4 aquí El sapito Mejor me conformo Con un humilde Alcatel Pues viéndola bien Tiene una buena cámara No creo Son 4 Ey, te mataron Ah, todavía podías revivir No No, ya no Me mataron cayendo Qué burro Qué bot Qué bot Qué bot No me diste cover Y se morí por ti Ah, andaba bien lejos Ahí tienes uno Les voy a enseñar ¿Dónde? Más izquierda Ahí te va, ¿no? El toro ¿Qué pedo? ¿El sapito? ¿El toro? No mames Sapito, toro ¿Qué pedo con su nombre? Falta el rana Yo creo El lombriz O algo así Y se vas a decir Que soy bien mamón Pero no te escuché Otra vez ¿De qué? Así era huevo Va Eso Hago cambio de riño O pulmo Por el iPhone Sí soy Por dos Si consigues comprador Me dice Yo vi el Samsung Que se dobló horizontal No sé cómo se llamaba Y costaba 40 mil A la madre Ahí les faltó uno Nah, yo prefiero el iPhone La verdad Y me quemaron Me quemaron Yo prefiero el iPhone Que el Samsung Que se dobla No güey Qué cosa Qué cosa Leo No veo Al de aquí Hola Gustavo Naco Hola Otman Por acá viene Por fuera Corre, 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 corre No llegó Me asuste ¿Cuánto tiempo tienes Haciendo stream? Dos años ¿Cómo no me vas a escuchar? Tengo dos añitos No mames No lo veo No, qué campero Ya lo vi Está atrás del árbol Gabriel, ¿me cubres? Allá va corriendo ¿Dónde? Fondo Ya lo vi Está de una piedra ahí Aquí Está tocado De hecho Déjalo Granadeo Espérame Ya No me dio ni una Gustavo Naco Naquísimo Va, yo te aviso Está bonito Pero dijeron Que solo aguanto 300 o 500 Dobleces No mames Ay no mames ¿Cómo vas a comprar Un teléfono Que va a tener Límite de Ajá Pues no No está chilo Ya me hacía falta Escuchar esa voz angelical Eh, muchas gracias Oye Van casi 200 reacciones No van ni mil reproducciones No sé qué onda ¿Y ya va de qué? ¿Una hora directo? ¿Una hora 23? Hay un Taiwan ¿Qué? Taiwan Taiwan es En México cuesta 28 mil 990 No, no creo El iPhone No, no lo creo No En USA Ni de pedo Cuesta eso Ángel Cuesta más Ni del 12 Ni del 13 Ha costado eso Ha de costar más Hablando mandarina ¿Dónde? ¿Quién? Qué flojera Lo tengo que hablar Para hacer Cuánta aguantada Nada Pues yo creo Que los mismos güeyes Ahí tenían que hacer Una prueba ¿No? Como el límite Ah, el Iwan Sí Iwan, saludos Saludos, Iwan No le entiende nada La neta Pero pues Ajá Acarreando al team Acarreando al team Le damos la última ¿Qué mapa quieren? Voy a ver en qué No, pues no Le damos el mismo ¿Gabriel vas a jugar? ¿Grabriel ¿Se fue? ¿Qué hacemos? Pago una hora y media Creo que está lloviendo Sí, todavía está lloviendo Por una vez Piropos que pediste Me pusiste naco Es que no mames Si te pasas A ver Son las 7.50 Yo creo que mejor Me baño Y prendo las 9 ¿No? Ajá Yo y la yetse Tampoco le entendemos Nada Yo uso el traductor Aquí para lo que diga Tengo que Me trabé Tengo que regresar A trabajar Luego jugando Bye Gabriel Gracias por tus 50 estrellitas Muchísima suerte En tu trabajo Cuídate mucho Suerte Thank you Gabriel López Envió 50 estrellitas Gracias Tengo que regresar A trabajar Luego jugando Sonrisa Muchísimas gracias X Hace cumpleaños No Oigan yo creo que sí Si corto Me voy a bañar Y regreso Regreso a las 9 9 y media Más tarde ¿Va? Raico No te vayas a dormir Te invito a la noche ¿Va? El Z No prometo nada Z Voy a ir a bañarme Y a cenar Y regreso Como en una En una hora y media No te duermas Espérate directo ¿Qué vas a hacer? Sí Ahorita vuelvo a prender Adiós Bye No Si prendo ahorita Va pues Espero no dormirme No Prendo 9, 9 y media Más tardar Son las 8 O sea 9, 9 y media Pero de mi hora pues 9, 9 y media No más ¿Ok? Los quiero muchísimo Ya me voy a listar ¿Quieren que me delineen los ojos O me dejo así? Un delineado A ver ¿Cómo se me vería? Un delineado blanquito Algo así Tengo ganas de delinearme O hacerme un desmadre En la cara acá No sé Vemos Los quiero mucho Ahorita aprendo Porfis Vienen Vienes bomboncita Los quiero pues Ahorita aprendo ¿Ok? Bye Los quiero Chao Tengo un desmadreo